de Loreto y Guadalupe. A las 9.15 de la mañana del 5 de mayo de 1862, los franceses aparecieron en el horizonte avanzando. La batalla inició en forma a las 11 de la mañana, 15 minutos, con un cañonazo desde el fuerte de Guadalupe y con repique de campanas de los templos de Puebla. Ahora recibimos a la telesecundaria Santiago Ramón y Cajal de San Cristóbal, Tepeteopan. Junta auxiliar, aplauso para ellos. Presente está Junta Auxiliar del municipio de Tehuacán, Tepeteopan. Telesecundaria, fundada desde 1982. Actualmente, 131 alumnos en 6 grupos. Atendida por 10 docentes y asesores. Descubierta Femenil, banda de guerra. Nuestro aplauso a los maestros y maestras. Directora, profesora, Hilda Mirna Gómez Sánchez. Plantilla docente, actualizada, preparada. Gracias, telesecundaria Santiago Ramón y Cajal de San Cristóbal, Tepeteopan. Adiós a su presencia, importante su participación.